vamos a calar la palanca una vez y empezamos a acelerar la primera vuelta la hacemos con cuidado para que vayas viendo las instrucciones y sintiendo el coche y todo lo demás, ok? es tu primera vez en ferrari? si, también, también entonces no nos va a ir tan mal ok salditos aquí entramos, sale, vamos a salir cargados del lado derecho aquí vamos a frenar, lo vas a soltar cuando yo te diga, entras hacia la izquierda empezamos a acelerar cuando te diga, nos vamos hacia la derecha y nos vamos hacia esa dovela roja en esa dirección, ok? y después nos vamos hacia la derecha, muy bien pasamos este cono y vamos a frenar lo soltamos y entramos a la derecha pegado lo más que podamos a la línea de radio derecho sin acelerar y vamos a empezar a acelerar de medio acelerador a más ok? más pegado, lo más que puedas pelearte con la línea, eso, muy bien después nos vamos a ir hacia la izquierda con un pequeño brinco eso, tiene un pequeño brinquito esta curva aquí vamos a empezar a frenar, pero no para esta derecha, sino para la izquierda que es un herping en uno igual lo soltamos, empezamos a entrar, empezamos a acelerar poco a poco y te dejas ir del lado derecho, para no forzarlo nos vamos hacia la izquierda ok? aquí vamos a frenar y luego la derecha vale, todo a la derecha, es muy cerrada después esta izquierda para abajo aquí vamos a frenar y a la derecha izquierda, derecha muy bien y después vamos a hacer una izquierda larga para entrar a la zona de precaución ok? es una derecha muy muy larga que hay que entrar con precaución ok? ok ahí yo te voy diciendo como vamos aquí vamos a frenar y damos vuelta a la derecha, listo? listo sale, aceleramos freno suéltalo empieza a acelerar eso, hacia allá abajo hay que esperar un momento para acelerar, ok? ahí freno freno fuerte suéltalo mételo todavía, no acelera vuelta, 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 vuelta empezamos a acelerar, medio acelerador vuelta, vuelta, vuelta un poco más eso que tal? oye muy bien ahora a la izquierda con brinco eso ok? freno y a la izquierda freno y a la izquierda eso, empezamos a acelerar igualito eso, ábrelo, ábrelo, ábrelo excedente Lalo, muy bien ahora freno y a la derecha eso, muy bien derecha, 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 derecha izquierda, baja ok? freno y derecha izquierda derecha eso, muy bien eso, a la izquierda muy bien ahora a la derecha con precaución ahí vas muy bien así a esa velocidad vas muy bien Enrique, ¿me escuchas? freno y a la derecha Enrique, Enrique freno más freno suéltalo acelera eso es así freno fuerte suéltalo todavía no aceleras vuelta, vuelta, vuelta vuelta, vuelta vuelta, vuelta empezamos a acelerar eso es que nos saltó freno allá atrás aquí a la izquierda eso, muy bien Leslie, ¿me escuchas? yo te escucho, yo te escucho ok, Fidel, hay que quitar a la gente del riel por favor frenamos y a la derecha eso, muy bien izquierda, baja freno y a la derecha eso, muy bien muy bien, ¿cómo vienes? excelente izquierda freno y a la derecha freno y derecha eso, excelente ahora empezamos a acelerar freno más freno suéltalo acelera eso bien freno fuerte suéltalo ahora sí entramos a la derecha más derecha más derecha empezamos a acelerar poco a poco más más acelera más 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 eso ¿qué tal? ¿qué tal? a la izquierda cuidado ahí en ese brinco ok ahora freno y a la izquierda a la izquierda empezamos ahí a acelerar muy bien freno y a la derecha 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 eso izquierda baja freno y derecha eso eso muy bien con precaución esta izquierda parejito eso muy bien a la derecha freno derecha vámonos freno más freno suéltalo acelera vamos a sellar muy bien fuerte freno 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 suéltalo para la derecha empezamos a acelerar medio un poquito más eso muy bien eso a la izquierda brinco eso excelentemente controlado freno y a la izquierda una mano más aceleramos eso freno y a la derecha eso eso izquierda baja freno y a la derecha eso muy bien izquierda freno y derecha muy bien eso freno y a la derecha vámonos freno suéltalo acelera eso bien accidente freno fuerte más freno más freno más freno ahora suéltalo a la derecha empezamos a acelerar derecha derecha acelera 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 que bien la lateral izquierda un brinco eso freno y izquierda eso muy bien eso freno y a la derecha como vienes excelente izquierda baja freno y derecha izquierda derecha bien 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 a la derecha ahora freno vámonos freno suéltalo más freno más freno está muy rápido suéltalo para la derecha empezamos a acelerar más más eso excelente ahora a la izquierda con brinco pegado a la izquierda eso freno y a la izquierda eso aceleramos freno 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 y derecha eso es izquierda baja freno y derecha izquierda derecha eso tranquilo y nos vamos a salir por la izquierda ok ok qué te pareció excelentísimo muy muy bien por la izquierda muy muy bien manejado gracias muy bien excelente excelente eso aquí frenamos gracias